¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. ¡Madre mía, cómo mola! Pues sí, como estás viendo, hoy vamos a hablar de estudio y producción, vamos a hablar de los amigos de Uyam y su nueva ampliación, su nueva expansión de Eusin, que se llama Pixel. ¿Por qué empezamos así el vídeo? Porque ya habéis visto que el sonidito, además de la interface, ya nos está indicando que vamos a hablar de sonidos, de una expansión de videojuegos, de sonidos de videojuegos. Y bueno, mira, me ha hecho gracia, digo, vamos a empezar así el vídeo, para que veáis un poquito y os pongáis en escena ya, ¿vale? De lo que vamos a ir hablando hoy. Bueno, vamos a ir viendo, como siempre, ya veis que es que no tiene mucho misterio lo que sería la interface. Prácticamente ya la conocemos, la hemos visto un montón de veces aquí en el canal. Tenemos lo que serían las librerías por aquí. Va a ser un vídeo rápido, ya os lo adelanto, porque vamos a pasar los sonidos, más que nada para enseñaros los sonidos que hay y si os mola, pues que la descarguéis, la vayáis a buscar, como siempre, ¿vale? Yo siempre informando para que no os perdáis detalle. Bueno, fijaos, introducción. Vamos a ir pasando sonido, mira. Vamos a subir un poquito, porque aquí nos hemos quedado cortos de volumen, a ver. Vamos a pasar este, mira, mira. Yo voy a subir aquí, porque creo que es que el sonidito del Super Mario lo tenía demasiado fuerte. A ver ahora. Bueno, también tenemos cellos por aquí, chip cello, tenemos un bajito. Mira cómo suena este bajo. Mola, 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 mola mucho. Venga, va. Otro más. Bueno, vamos a ver, porque para no ir pasando sonidos así a saco, y ya os digo que es un vídeo bastante rápido, como siempre, pues entraremos en la librería. Aquí tenemos todas las expansiones y aquí tendríamos las categorías. Tenemos bajos, chor, melodías, orquestales, instrumentales, arcade, que ahí vamos a ir ahora, ya veréis. Hits, arpegios, efectos, tonos de efectos y tenemos FX and drums. Y aquí tendríamos los que serían los presets de cada uno. Aquí, como estáis viendo, nos indica la cantidad que hay. Los bajos, short, ¿veis? Mira, aquí estamos viendo ahí, hemos visto por aquí, gate stream 64, a ver. ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Incredible! ¡Incredible! Suena muy bien. Venga, vamos a poner uno más. ¡Qué bueno! Y esto suena flojito, Charlie, súbelo, súbelo sin miedo. Mola, ¿eh? A ver, a ver. ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, podemos hacerlo, ¿eh? Que lo tenemos ahí listo. Vamos a quitar la base. A ver, ¿cómo sonaría el Super Mario con esto? No veas, pero es que este suena a tope, a tope, ¿eh? Nos hemos dejado sorditos a más de uno. Vamos a ver, bajamos, bajamos. Que justo le iba a dar play el que estaba más fuerte. Vamos a pasar al de atrás, que me había gustado así, este pianito. A ver, ahora subimos un pelín, va. ¡Un pelín! Aquí. Está guay, está guay. Bueno, pues ya veis que es muy sencillo, ¿vale? Tendríamos, pues, melodías y demás. Vamos a poner alguna melodía, si os hace gracia. Mira, va. No veas la cola, sonida... Suena muy bien, ¿eh? Mira, flautita. Vamos a escuchar al Mario en flauta. A ver, ¿qué tal sonaría el Mario con flautita? No veas, ¿no? ¿Alguno más? Mira, por aquí. Este ya lo hemos visto. Fijaos en grave. Increíble. Oye, me gusta mucho. Suena muy bien, tío. Me encanta. Vamos a ver por aquí, orquestales. Venga, va. A ver, por aquí. Wow, cómo mola, ¿eh? A ver. Sí, señor. He venido para atrás. A ver, aquí otra vez. Este me gusta un montón. Sí, señor. Y vamos a pasar aquí... Bueno, instrumentos. Ya veis, tenemos unos cuantos también. Diez instrumentos. A ver este. Joder, oye, suena increíble. Aquí este tiene el secuenciador activado. El otro no, ¿no? A ver. No, el otro no. Ahora entramos, ahora entramos. Hoy estoy haciendo el vídeo al revés. Estoy probando sonidos y luego entramos en lo que sería la distribución y todo lo que tenemos, ¿vale? Todas las perillas y todo lo que tenemos. Aquí entramos ya en arcade, señores. Esto es lo que me interesaba a mí. A ver. Fíjate la de efectos. A ver por aquí. Fíjate la de efectos. Uy, eso mola mucho, eh. Cuidado ahí, eh. Ey, ¿quién se acuerda de eso? Muy bien. Sí, señor. A ver por aquí. ¿Qué más? Y esto sería algo así, ¿no? Ahí tenemos el sonido ideal para hacerlo, macho. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí unos bonguitos. Ah, entramos en hits ya. Así lo escucháis mejor. Fijaos. A ver aquí. Subo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? ¿Qué más, qué más? Vamos a ver arpegios. A ver qué arpegios nos sorprenden. Una nota, eh. Mola. Sí, señor. A ver por aquí, ¿qué más? Hostia, está chulo, ¿no? Está guay. A ver por aquí. ¿Qué más? Linking Park, por ahí. Con los diferentes modos por aquí. ¿Qué más? Bueno, va. A ver. Siguiente, que tenemos efectitos. A ver qué efectos tenemos. ¡Uh! Sí, señor. Ah, podemos hacer acordes y todo. ¡Qué bueno! Sí, señor. A ver. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué más? A ver, siguiente. Tenemos drums y, bueno, efectos de drums. Yo le he dado así sin mirar. A ver. Voy a caer el micro. Hostia, como mola, ¿no? A ver. Este sería el último, por lo que veo. Estoy ahí machacando. Bueno, la distribución, como sabéis, pues es bastante sencilla. La hemos visto un millón de veces ya en todos los vídeos. Vamos a poner algún sonido de melodía. Vamos a poner este mismo. Venga, pues tenemos la zona de secuenciador. Tenemos por aquí efectitos, filtrado y demás. Tenemos también aquí una zona de máster. Y en la parte de abajo de cada uno, pues nos va a indicar, pues tenemos también varios parámetros a poder modificar, dependiendo de los presets que seleccionemos. Aquí en secuenciador, pues activamos secuenciador. ¿Veis? Lo encendemos. Con sus diferentes modos, como estáis viendo por aquí. Por dos, por tres, por cuatro. Paramos. Hacemos un loop. ¿Vale? Vamos a ver. Si toco la nota que es. Venga, perfecto. Activamos así el launch, por ejemplo, para no tener que estar tocando todo el rato. Mira. Y ahora ya vamos a ir trasteando lo que queramos. Después cambiar la velocidad. La sincronización. Y ya. Ah, mira. Aquí tenemos también virtuoso. Perdón. Tenemos presets. Básico. Mira. Entramos aquí. Arpegios. Ok. Me va el ordenador un poquito lento y no sé qué le pasa. Y luego tenemos el botón aquí, este del dadito, pues que si le damos nos va a cambiar. Bueno, perdón. Cuando lo dejemos presionado, cuando le demos aquí de surprise, va a hacer los cambios. Rollo inteligencia artificial que ya hemos visto también en el canal. El sintetizador. ¿Veis? Tenemos aquí también presets. Fijaos. Melodías. Vamos a poner este. Nos va a cambiar el sonido. Y aquí tenemos esta perilla así enorme. Perdón, que me he saltado aquí. Es que claro, voy muy rápido. En la parte esta de secuenciador, si bajamos, tenemos todos estos parámetros para modificar. La octava, longitud, swing. ¿Veis? El largo de la nota. Quieres cortarla mucho. Venga. Ahora sí. Quitamos el secuenciador. Nos metemos en el sintetizador. Y también tenemos color, sweep y age. Fíjate. Esto sobre todo, ponedos auriculares, así lo vais a notar más. Aquí tenemos como este filtrito. ¿Veis? Y aquí, pues más rápido o más lento. Y también nuestro dadito. Aquí en el finisher también tenemos nuestros presets, lógicamente. Todo aquí viene alguna distorsión y todo esto. Y se lo quito. ¿Veis cómo cambia el sonido? Voy a subir un poquito más para que escuchéis bien. Lo activo. Aquí estamos en single, dual. Vamos a ponerlo en dual. Yo qué sé. Vamos a ver aquí alguno que se note bastante. Un chorus, por ejemplo. ¿Veis? Lo quito, lo pongo. Esto ya ir jugando vosotros como queráis. Con sus parámetros. El crush. Cada uno, cada preset tiene sus parámetros. Ojo, que eso es importante. Que en este, no lo he dicho, por ejemplo. También, ¿veis? Si vamos cambiando el sintetizador, nos va a cambiar el preset debajo. Depende de lo que pongas, te va a salir una cosa u otra. No tiene mucho más. Entonces aquí el crush también, ¿veis? Esto es igual. Depende del preset que le pongas de efecto de final o de máster. ¿Veis? Te va a cambiar tiempo y tal. Bueno, es lógico, ¿no? Y luego aquí abajo tenemos la tecla esta. O el botoncito, mejor dicho, de surprise. Que yo le doy y todo lo que esté activado, el dadito, pues lo va a cambiar. ¿Veis? Voy a dar otra vez. Si quieres que el cambio sea muy grande o que el cambio sea pequeño. Otra vez. Para atrás, si es que no te ha gustado. O dices, no, mejor el otro. Y luego tenemos la zona de los efectos delay y demás. Mira, aquí vamos a poder poner, si le damos, a ver si entramos. Exacto. El tipo de delay que quieres. Aquí la velocidad que quieres. Y aquí el feedback. ¿Cuánto quieres que se note eso, no? Bueno, luego tenemos aquí una especie de river también. Que la voy a dar a tope. Con sus presets. Exacto. Míralo. Y luego el volumen de master. Aquí tendríamos, pues, boometer estos. Que para indicarnos un poquito por dónde va la cosa. De volumen. Aquí tendríamos también el pitch bend. Vamos a cambiar el preset porque si no, no escuchamos nada. Vamos a poner este. Muy bien. Este se ve flojísimo. A ver este de aquí. Subimos. ¿Veis? Pitch bend. Modulación. Y poquito más, chicos. Esto sería, bueno, aquí podemos guardar nuestros presets, cargar y demás, como siempre. Esto sería la expansión Pixel de los amigos de Uyam. Que la verdad es que mola muchísimo. Yo, como siempre, te voy a dejar toda la información. www.uyam.com Para que vayas y le echas un ojo. Tienes una versión de prueba también. También, como siempre, al principio, pues, tienen precio un poquito así en oferta. Así que si te mola, pues, bájatelo para tener estos sonidos. Hay muchos más. No los vamos a pasar todos porque se hacen los vídeos eternos. Vale, hasta yo mismo me doy cuenta de que se hacen los vídeos muy largos. Y nada, como siempre, espero que te haya gustado. Que te haya servido. Simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Viendo plugins, soniditos, escuchando soniditos y todas estas cosas. Y si es así, pues, regálame un like. Comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.